Pero tiene que llegar a zona y esperar 5 segunditos para la próxima, cuidado que podrían volver a tirar a alguien Estaba muy lejos, no me lo puedo creer, que lo ha metido dentro de la... ¿Cómo han acabado de meter esos dos cibers dentro del cubo? ¿Cómo han entrado? Parecían ratas entrando en una trampa de queso Bienvenidos o no, bienvenidos a los mejores momentos del día 2 de la semana número 3 Atención, porque hoy se decide todo, solo 50 dúos conseguirán pasar a la final de la semana 3 Y podremos saber quién queda o no eliminado Luis y Beno, el mejor dúo del mundo, ayer no consiguió pasar de Open Y por lo tanto no tendrá opción de jugar las gran finales Muchas sorpresas, como siempre, streameado en la plataforma morada Pásate, tienes el enlace en los directos justo en el comentario fijado Que todavía quedan muchos torneos, Lasham, Qualifier, final de FNCS y el Mundial Deja un like, suscríbete y empecemos con los mejores momentos Llegaba sin problema, buscaba el Edith, que bueno Lo metía dentro de la Pokeball y se lo llevaba para el Buche Consiguiendo ese refil tan interesante de novena a décima zona Que le va a dar ese extra de materiales para seguir buscando este lowground Uy, este lowground, que bueno, tío Encontraban el... no, 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 quédate una capa intermedia Una capita intermedia o full lowground, decide ahí Pero tiene que llegar a zona y esperar 5 segunditos para la próxima Cuidado que podría volver a tirar a alguien Estaba muy lejos, no me lo puedo creer, que lo ha metido dentro de la... Acaba de meter esos dos cibers dentro del cubo ¿Cómo han entrado? Parecían ratas entrando en una trampa de queso Decide rejuntarse y reagruparse con su compañero Y plantear esta trama final de la partida 6 jugadores, ahora mismo igualdad de condiciones en el terreno de juego 2 para 2 para 2, 2 en la altura, 2 que van a bajar La skin de Polo que se va para el lobby Le daba un sorbete para intentar jugar esta pelea Al máximo de vida, pillaba el refil de materiales también Sabe que tienen que empezar a bajar los últimos jugadores Y ahí llegaba en un par a pillar ángulos Pero es el 2 para 2 que van a jugar del lowground contra el highground Altura contra la parte alta Contra la parte baja Normalmente siempre ha ganado highground Pero veremos si hay algún cambio Le tiene que pegar un pistoletazo Si le pega el headshot de su vida gana la partida Si no... Ha bajado, el otro ha bajado ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Ay! El parkour lo ganaba el enemigo Fnagen que tendría que hacer un 1 para 2 epiquísimo Que no creo que haga Y saca top 2, bueno, buena partida la verdad Top 2 primera partida, 90 puntos de partida Vamos, se da con un canto en los dientes mi colega Le va increíble con el mandito Vamos a ver el teni, el tiro de 93 que era bueno Sigue apretando el perrocutor Apretando el gatillo Manteniendo la fuerza en ese revólver Para intentar llevarse las máximas eliminaciones posibles de los jugadores en la zona baja Cuidadito por la espalda Que Kaleaven que podría haber un posible attach Les estaban intentando hacer un retake por la espalda O se daba cuenta muy rápido su dúo Y enseguida eliminaban esa amenaza Atacheando muy rápido teni para que no lo tiraran Y cuidadito porque siguen habiendo Cuidadito Que vuelven a intentar dropearles Están muy pesados desde el segundo de Highdown Buscando molestar De momento Con algo de materiales Pero de hecho no le queda ya nada Le quedan 4 de materiales O sea que como no consiga una kill Va a tener que empezar a hacer parkour Jugaba un poquito zona Volvía rápidamente a la parte segura Porque no le queda cura blanca No puede tanquear Y el top 4 Que se lo llevaba triper en esa eliminación Vamos a ver, cuidado Y no me quiero poner a castear Porque le voy a mufar Ya sabéis la clásica Pero tenemos que intentar hacer la épica de Ryuk Tenemos que intentar hacerlo Aunque le mufe Vamos allá 104 puntitos ahora mismo para el catalán Cara de concentración Tiene que jugarla con la escopeta O esos kills Qué buen right pick No, no ha sido kill Tío Oh, no ha sido kill Nada, pues muy mal One game, one game Te juro, ya estás La verdad, no tengo nada Cuidado Ya está, ya está mía Mando 100 Uf Daniel muy jodido Tiene que intentar salir Pero se reagrupaba Se reagrupaba Con el bueno de Najo La dupla madrileña Que tienen que ganar la partida Y volver a ganar una segunda Si quieren pasar Uy, qué buena kill No, cómo Va a una herida Va a una herida No está saliendo nada, chicos No les está saliendo absolutamente nada hoy Tío Me van a funar, pero No puedo poner a nadie fin que se muera, bro No, de play De play No, no Será de Jugar a en mando Pero no en play, ¿no? ¿Dónde ponen lo de play 5? ¿Dónde veis el icono? Ah, pero si este es el de la final del otro día, ¿no? ¿Este no fue el del otro día? ¿El de la semana 1? Claro Este es el pibe de play Que clasificó ya la semana número 1 Sí, sí Que quedó topocho Pero cómo va a matar al Tyson en esta casilla ¿Qué? ¿Qué? Cariño Cariño conmigo Pero cómo van a matarlo así Pero cómo van a matar a Mersack y a Tyson chillando por el lobby, tío ¿Y el otro quién era? Hostia, el otro sería el Tyson, ¿eh? No creo que se haya hecho esto, ¿eh? Hostia, que... Esta peña está pinzada, hermano Que esta gente saque kills de los mejores del mundo así Me parece esquizofrénico, tío Hostia, pero ¿cuántos metros ha sido ese tiro? 251 metros 251 metros Cuidadito el 240, ¿eh? 240 es cual, ya, ¿no? 240 es 100% cual, vamos 240 es, vamos Cualísimo, ya, o sea Vamos a ver al jugador de play Otra final más No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Tendremos otro Otro dúo de play Bueno, el mismo dúo de play En otra final de FNCS De estas semanas Me mola, me mola que haya representación Me mola que haya representación de consola, ¿eh? 244, el cual que ya lo tienen Pero ahora van a demostrar Que quieren ganar la partida Es verdad que en esta partida les ha tocado todo, ¿eh? En esta partida les ha tocado todas las formas Vaya buena kill Vaya buena kill Cuidadito Austerolobo Con ese prime Muchísimas gracias Muchísimas gracias, de verdad Por apoyar el canal Bienvenido, pay Gracias por ese prime Bienvenido Le viene el otro Han pasado, ¿eh? Están en grands Están en grands finales, chavales Están en grands finals Va a haber alguien de play 5 A jugar con él Le dice lo que hacer Hace lo contrario Y se muere, se muere, tío Esto es de coña Probablemente si Archie estuviera vivo Pasaban a la gran final O sea, lo peor de todo Lo peor de todo es que si Archie Estuviera vivo en esta partida Pasan, ¿eh? Porque llevan 2-6 ¿En cuánto está el corte ahora mismo? Pobre Archie En verdad lo está haciendo lo mejor que puede No le culpo de nada Y se la está sacando Lo repito O sea, a mí la situación que está haciendo Me encanta O sea, todo lo que está haciendo Me parece God content Es Dios Cuidadito Porque va para Shatteret Y está con 2-20 ¿Será capaz Nipsey De darle la vuelta a la situación? En cuanto está el corte ahora mismo Por favor, ir actualizando Al minuto Cuidadito que ahí veía gente Va a decidir ir por la derecha Buscaba ir por el lateral derecho Y se escapaba rápidamente El corte ahora mismo en 2-28 Está por encima del corte Repito Está por encima del corte La, la, la La, la Cuidadito, ¿eh? La abertura era buena Pero vuelve a ver que hay 2 Tiene que salir rápidamente por debajo Escapa como puede Pero hay un jugador más dentro del cubo Se va, ¿eh? Se nos va No se nos va 2-32 No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer que lo vaya a hacer, ¿eh? 2-32 Aguanta con el metmi Dame un ton más Un ton más, por favor ¡Buena! ¡Buena! Se muere por zona 2-36 Es buenísimo Los mil euros más bien gastados de la historia Los mil euros más bien gastados de la historia ¡Está flipando! ¡Vaya carrileada, loco! Se va a jugar una gran final por mil pavos Le ha costado mil pavos jugar una gran final de Europa, tú Está flipando, no me lo puedo creer Se va para la final de mañana ¡Es el mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y hasta aquí los mejores momentos Así queda la tabla de la semifinal Con grandes nombres que estarán peleando En la última final abierta de esta FNCS Vayamos por ahí a Malibuka Tenemos también a Harco y a Clones representando a España Jugándose la gran final Y muchos nombres interesantes Recordad que estaremos en la plataforma morada Donde hacemos todos los directos Y donde hacemos todos estos vídeos Abajo en el comentario fijado Tienes el enlace Y también te espero en los torneos Que se vienen próximamente aquí en el canal de YouTube Dale a like y suscríbete para no perderte ninguno Tienes el Discord también abajo Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Chao, chao! Tío, me van a funar, pero No puedo poner a nadie fin que se muera, bro